El MAURO GOTI 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 ¡Gracias! 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 ¡Gol! ¡Gracias! 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 ¡Fel! ¡Vai lugar! ¡Gracias! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Pero ahora no puede hacer nada. Ahora no. Te lo cuento, si querés, te lo paso. Zona Ragni. ¿Está bien? Zona Ragni. Zona Ragni. ¿Eso lo googleás? ¿Lo googleás? ¿En YouTube? ¿Esta noche? ¿Eso lo googleás? ¿Eso lo googleás? ¿Eso lo googleás? ¡Erro! ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En YouTube? ¿En YouTube? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Santi! ¡Bien, Rata! ¡Bien, Rata! ¡Bien, Rata! ¡Bien, Rata! ¡Bien, Rata! No, 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 no. Vamos, vamos, ordenados, Pancho, ordenados, ordenados. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, dale, dale, dale. ¡Buenísimo, dale, dale! ¡Acerra! ¡Acerra! ¡Abracé, abrace! ¡Abracé, abrace! ¡Abracé, abrace! ¡Abracé, abrace! ¡Buenísimo, dale! Gracias. 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 No, no está permitido por el árbitro primero y segundo me están moviendo todos. Gracias. 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 ¡Vamos, vamos! ¡Pancho! 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 ¡Vamos, eh! ¡Dale! ¡Que no saben dónde está! ¡Nacho! ¡Uuu, poleell! ¡Nacho! ¡Vamos, Nacho! ¡Vamos, vamos! No se queden, por favor. ¿Se es mi entrenador? ¡No queden! ¡Eh, muchachos! ¡No queden! ¡Ese es mi entrenador... ¡No queden! ¡OOOO! ¡Vamos, Blanco! ¡Dale, Nacho! ¡Vamos, vamos! ¡Que no aflojen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Blanco! ¡Vamos, Blanco! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Robi! ¡Vamos, Robi! Gracias. ¡Falcruz! 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 ¡Suscríbete por know better videos, please! ¡Dale viejo, dale! ¡Polesco de mi vida! ¡ 근 direction! ¡Dale viejo dale. Hay que poner más huevos para salir campeón. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien, Pancho! ¡Bien! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡No la quiero, no la quiero! Ventaja, por favor. ¿Aquí? ¡Aquí! ¿Están contentos? No, 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 no. P CHANCEO PUNTIO. Ahí lo ve, ¿no? ¡Los tiempos deeler, ya! ¡Los tiempos deeler, ya! ¡Los tiempos deeler! El que nos ganó, ahora, para que nos ganemos. 23 a 23. ¿Signalos de la prensa? ¿No se aluno de ellos. No, ahora no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.